Música Desde su primera aparición en 1991, Sonic y todo lo relacionado con él se ha vuelto muy popular Y debido a eso en varios juegos no relacionados a los medios de Sonic DGO han hecho algunos cameos Esto ocurre también en ciertos programas de televisión y películas ¿Qué hay? Amigos de Youtube Soy Sonic512 y bienvenidos a la segunda parte de los cameos de Sonic En la primera parte hablé sobre los cameos de Sonic en los videojuegos Y en esta segunda parte, hablaré sobre los que ha tenido en la televisión y películas Bueno sin más que decir, empecemos En la serie, ¿le temes a la oscuridad? En el episodio 38, la historia del payaso carmesí, 1993 Un póster de Sonic DGO 2 se aprecia en la habitación de un muchacho La silueta de Sonic apenas se puede ver En un anuncio de McDonald's de 1994, Sonic junto con otros personajes como Barbie Aparecen ayudando a Ronald McDonald a decorar una casa para una fiesta En un anuncio de la Super Nintendo de 1994, durante la guerra de consolas que se tenían Nintendo y Sega desde 1990, Nintendo sacó un anuncio en promoción al Super Mario All Stars El comercial trata de un profesor explicando rápidamente acerca de cual consola es mejor para comprar, si la consola de Nintendo o la de Sega En medio de la clase sale un muchacho con una camisa de Sonic diciendo que no sabe responder a esas preguntas En la serie, Seinfeld, en el episodio 91, El Entrenador, 1994 Cuando George se va a rentar una película mientras lee un libro Detrás de él se aprecian varias caseteras de distintos juegos de Sonic para la Sega Genesis Entre ellos están Sonic Spinball, Sonic 3 y Dr. Robotnik's May and Be and Machine En los Simpsons, en algunos episodios de esta serie algún personaje de Sonic aparece como cameo Entre los episodios donde aparecen están El episodio 307, Marge B Not Proud Cuando Bart piensa en robar el videojuego que tanto deseaba tener pero se arrepiente En eso algunos de sus pensamientos lo empiezan a inducir para robar el videojuego Uno de esos pensamientos es Sonic, los otros son Donkey Kong, Mario y Luigi En el episodio 411, Tarnonagésimo S Show Homero y Marge parodian un letrero donde aparece Sonic declarándose con un ring a Amy y dice Why don't you marry a G que significa espera hasta el matrimonio En el episodio 5 de la temporada 23, The Food Wife Cuando la familia van al E4, una parodia de la E3 La convención de videojuegos más grande del mundo En una escena donde Homero está en la sección del juego Medal of Duty Parodia de los juegos Medal of Honor y Call of Duty En el fondo se ve a un personaje que parece ser una combinación entre Sonic y Blaze En los expedientes secretos X, episodio 303, TPO, 1995 Durante las escenas donde Mulder y Skully están en la sala de videojuegos Se puede oír el tema musical de Grim y Gzone En WWE SmackDown, el luchador 100 Punk es visto usando una camisa con el rostro de Sonic Estampado en ella durante una lucha en el ring En Mad, una serie donde parodian a casi todo, hay varios episodios donde parodian a Sonic En el episodio 16, parodian el programa America's Next Top Model donde lo llaman Gaming's Next Top Princess Una de las princesas que participan en el programa es Amy Rose En el episodio 23, hacen un comercial parodiando los zapatos de Sonic En el episodio 23, aparece Booney y Rabot en la parodia de la película La Gigante de Hierro Donde ella es una de los robots femeninos que luchan por sus derechos Ahí aparece brevemente pateando a Chuck Norris En el episodio 54, el corto Franklin y Crash Una parodia de la serie Franklin y Dash Sonic es uno de los abogados atacantes que enseña vídeos Evidenciando de que el príncipe de todos los cosmos estaba creando Katamaris En el episodio 34, el corto diario Fawin Piquiti Karus Se puede ver a Sonic y al Dr. Eggman como estudiantes de la gran academia de videojuegos En World War II, el personaje principal de esta serie, Gear Está claramente basado en Sonic debido a su apariencia y su increíble velocidad Él y su amigo Till pertenecían a la SEGA Army Clara referencia a la SEGA En donde Till, quien está basado en Tails Murió por un ataque de los Nintendo Soldiers Clara referencia a Nintendo Durante los endings en la parte de los créditos Una serie de rings se ven volando detrás de Gear Sonic aparece en un comercial de Progresive Uno de los mayores proveedores de seguros de automóviles en los Estados Unidos En Steven Universe, en el episodio 39 de la temporada 1, Visión Futura Sonic aparece como uno de los juguetes de Steven junto a un Robotic Cloud de Final Fantasy VII En Videogames The Movie, aparece en la presentación durante unos segundos en Green Hill Zone También se usa como ejemplo de que los videojuegos usan los colores rojo, azul y verde mezclados para formar las imágenes El videojuego Sonic the Egeo, 1991, aparece varias veces en la línea del tiempo Wrecked Ralph, conocida como Romper Ralph en España y Ralph el Demoledor en Hispanoamérica Es una película animada en 3D de 2012 producida por Walt Disney Animation Studios Cuenta la historia de Wrecked Ralph, un villano de un juego de arcade que ya no desea ser siempre el malo La película cuenta con muchos cameos de personajes de videojuegos Entre ellos los personajes de Sonic Wrecked Ralph cuenta con cameos del Dr. Eggman, que es parte del grupo de apoyo de villanos llamado Bad Anon Esto es de una manera similar a la película de Disney de 1988 quien engañó a Roger Rabbit Cuando los juegos de arcade van a través de los años, si se mira a la derecha muy de cerca antes de que Sugar Rush aparezca Se puede ver Sonic the Fighters Sonic también hace un cameo en la película cuando él hace un anuncio Indicando que si un personaje de videojuego muere fuera de su propio juego, no hay regeneración, nunca Sonic también aparece por tercera vez, en el fondo de una fiesta en la casa de Fixit Félix Jr. Así como en dos de los carteles de la película También hay una imagen de la cabeza de Sonic en Tupper Bar, así como imágenes de Tails y el Dr. Eggman Además, Sonic se muestra hablando con una tortuga con Eggman caminando cerca, y Sonic también es golpeado por una nave que Ralph pilotea, haciéndole perder rings en el proceso Uno de los apodos de Vanello Pevón es Chwets para Ralph es Knuckles, posiblemente una referencia al personaje, ya que ambos son similares en personalidad Sonic también es visto asistiendo a la boda de Félix y Callum, mirando a los soldados de Eros Duty apuntando sus armas hacia la ventana La última vez que alguno de los personajes son vistos es en los créditos, donde Sonic está luchando contra Eggman en gráficos de 16 bits en Chemical Plan de Sonic de Egeo 2 Por extraño que parezca, Sonic está luchando contra el flamme móvil de Sonic de Egeo 3 en Knuckles, y el sprite de Sonic utilizado es del sprite original de Sonic de Egeo La escena termina con Rink siendo un efecto fundido Además, todos los personajes jugables de Sonic de Fighter son vistos en el gabinete arcade del mismo juego, que apareció en el principio de la película Los juegos de Sonic y personajes hacen una aparición de 14 veces en total Bueno amigos espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más, redes sociales en descripción, sin más que decir Sonic 512 se despide Bye 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 Bye